Creo que fue una experiencia bastante diferente a comparación de los cortos que habíamos hecho antes. Yo creo que solo fue como nuestro despegue, algo más serio. Pues fue donde grabamos en otra locación, donde se hicieron cosas que no habíamos hecho en otros cortos. Normalmente nos acostumbramos a estar aquí, alrededor de la zona, y solo nos fuimos a grabar otra escuela, hubo bailes dentro del corto. En el que lo vi como un proyecto que iba a costar mucho trabajo realizar. Y digamos que en ese momento ya lo estoy viendo como un proyecto, como un trabajo. Que viene lo de la escuela, que hubo muchos problemas. Solo es un cortometraje, ya ves que sale. Así lo pensé literal. Al huevo. No hombre, esto de ir juntos está bien. Como que ya se da hambre. Al principio creíamos que era como un juego, algo para cotorear o pasar el rato. Pero después un día llegó y nos dijo, este corto se va a presentar en la Cineteca. El hecho de saber que estás haciendo cine, de que una persona, la que sea, le pudiste haber sacado una sonrisa y el día de mañana te diga, ah, yo me acuerdo de ese corto, saliste tú, ¿no? Cuando uno dice, vamos a ir a la Cineteca, mi perspectiva café. Ahí dije, ya no es un juego. Cuando nos dijo eso de los premios, yo se me quedaba así de, ya es otra cosa. Ir al teatro de la ciudad, yo no lo conocía, entonces cuando lo vi y vi la magnitud de lo que era, pues yo sentí que ya habíamos llegado a algo. Recibe esta noche el premio 360 en su categoría Nuevos Realizadores. ¿Están listos? Miguel Ángel Orozco Vázquez. Pero pues yo sí siento que es demasiado difícil estar ahí, en el papel que él está. ¿Qué pedo? Chavos, tenemos que pagar. A ver, saquen todo su dinero. Pues no estamos tan mal, tenemos algo de dinero. ¿Tenemos lo de la beca? Pero habrá que trabajar. Es un chavo viviendo. Es un chavo haciendo lo que pocos no hacemos aquí. Haciendo lo que nos gusta. Y porque nos gusta. Cuesta mucho trabajo, pero es alguien que ya lo está haciendo. O sea, este comportaje solos ya lleva un año y todo. Se ganó un premio, se logró todo, pero ya... Mike Lewis tiene 17 años. Puede que haya gente más joven que lo hace, pero... A mí no me jodan, este güey ya hizo mucho. Ya es... Ya puedo decir en un futuro que estuve con Mike, estuve con Miguel Ángel Orozco. Eso lo puedo decir. Es un amigo y todo, pero ya es... Ya es mi cuenta interantina, por así decirlo. Ya es un director que ya se la está rifando. Está viviendo su sueño, que ya está viviendo su vida. Que creo que puede voltear atrás y decirlo hice. Para mí eso es bueno. Si eres perchance. Le pet窃. Noώς no le puedo decirlo. Que tengo Healthcare iMN. Cuatro.